Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy chicos vamos a explicar como subir rapidamente copas con rosa Se que me vais a contar muchisimos de vosotros que use Eso es muy facil, eso esta tirado, se puede subir en cualquier mapa, en cualquier modo de juego Si, pero podéis subirla rápidamente en el menos tiempo posible Pues chicos aquí esta la solución En Ballon Brown el mapa que hay ahora mismo es triple de dribble vale Y directamente vamos a explicar como hacerlo Tenéis que cargar la super conger la pelota y meteros en la portería Vais a tardar 0 coma en ganar copas facilmente Vamos a intentar ahora mismo explicarlo ya os digo que he subido un montón de copas en un montón de copas Vale, nos vamos a meter por aquí Y aquí vamos a intentar cargar la super porque nuestra prioridad es cargar la super Y en el momento que podamos En el momento que podamos lo hacemos eh Aquí nos lo quedamos, nos lo quedamos No vamos a usar ahora mismo la super Vale, no nos interesa absolutamente para nada Marcamos gol, ya tenemos la super cargada Y cogemos la pelota y nos vamos directamente a por el rival Vale, vamos a intentar Cogemos la pelota, cogemos la pelota Fijaros se nos acaba la super eh Se nos acaba la super lo que hacemos es esto Nos ponemos la super y ya directamente nos pueden disparar Nos pueden hacer lo que quieran que marcamos gol y acabamos de ganar 5 copitas rápidamente Nos llevamos el star player y es que rosa ahora mismo está que lo parte Y es este el mejor modo ahora mismo para subir rápidamente de copas con rosa Vamos a volver a intentarlo Ya os digo chicos que yo he subido un montón de copas Lo tenía en 180 y he subido 5 copas de la noche Cuidado con el crow porque si que es counter nuestro Vale, este no lo he quitado por aquí Voy a intentar que mi compañero suba un poquito Pásamela, ahí está Fíjate como el poco Sabe perfectamente Como sabe perfectamente Aquí entramos eh Intentamos cargar la super Intentamos cargar la super, marcamos gol Tenemos la super cargada y nos vamos ya directamente a por la pelota Fijaros eh, fijaros, 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 fijaros Que ya pueden ahora mismo hacer lo que quieran Que entramos directamente en la portería Y es que marcamos gol Fácil, sencillo chicos Y nos llevamos otra vez el star player Ojo porque el poco se ha dado cuenta de que Tiene que darme la pelota Me tiene que dar un poquito de soporte Y mucho cuidado porque da igual que tengáis una Shelly Un Frank o incluso un Crow Si tenéis un Crow en frente chicos Intentar que no os desgaste, vale Y sobre todo intentar cargar la super Ya os digo Aquí vamos a intentar Faticar al Frank No tengamos un poquito No nos vayamos tampoco un poquito de locos, vale Es fácil, pero Vale, tenemos la super cargada Eh, pásamela, 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 pásamela Me la tienes que pasar, vale Me la tienes que pasar Vale, eh Vamos a intentar Vamos a intentar ahora mismo Quitar un poquito Vale Aquí ahora mismo se nos acaba de liar un poquito Porque el Rico no nos lo ha pasado, vale Porque tenemos la super cargada Y es el momento de cargar la super Y haber entrado Lo que pasa que Bueno, pues el Rico ahí ha fallado, vale Ahí ha fallado El Poco sabe perfectamente cuál es su función Aquí ya directamente Vale, nos vamos a quitar a ese Frank Eh, yo no sé si puede ahora mismo Mis compañeros Pásamela, 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 pásamela Ahí está Ahora lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe Entramos, entramos No podemos entrar Nos abre los muros Perfecto En el momento que podáis Vale Entramos, entramos, entramos Tiramos y marcamos gol Un poquito tarde Sí, pero porque el Rico no se ha enterado al principio Lo que, cuál es su función O sea, aquí la función es pasarse la rosa No tiene, no tiene más O sea, no tiene, no tiene más Fijaros el Poco como sí que lo sabe hacer Y tiramos y marcamos gol sin la super El Poco lo ha entendido la primera El Rico no Ahora no lo llevamos a esta playa Porque el Rico no lo ha jugado Pero fijaros como el Poco Acaba de ver a la misma La luz Y tiene carrito del fresco Vale Da igual que el brawler que tengáis enfrente Ya os digo que vais a subir rápidamente Copas, 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 copas Vale, vamos a intentar coger la pelota Vamos a intentar subir un poquito las líneas Ahí está Mis compañeros que van a meterse por aquí Voy a intentar cargar la super Ahí está Ya tenemos el gol garantizado Muy rápido Muy fácil Y ya os digo que la única finalidad Que tenéis que tener Vale, nos quitamos del Frank Nos acaba de dar Nos acaba de dar Nos acaba de dar Hay que tener muchísimo cuidado Vale, el Rico que se lleve la pelota hacia arriba Necesitamos regenerar un salón Nos metemos por la hierba El Carl que lo sabe Nos está fatigando Aquí le damos al Carl Aquí le damos al Carl El Carl, el Carl, el Carl A punto Vale, ahora mismo tenemos ya la super cargada Mucho cuidado porque si el rival sabe Que con Rosa lo puede hacer La liamos, eh Porque no había manera de pararlo Eh, ya lo sabe Rosa Vale, Rosa ahora mismo pues no tiene Aquí sí, eh Aquí entro, entro, entro Cojo la pelota Fijaros, fijaros, fijaros Fijaros Esto ya es gol Esto ya es gol, chicos Esto ya es gol No tenéis ni que disparar Coged la pelota Y os metéis en la portería Como os digo Es muy rápido Subir copas Con Rosa Es que he subido 100 copas Y he dicho Hostias Es que esto es la mejor manera De subir rápidamente Rosa 500 copas 600, 700 Lo que queráis Os lo podéis poner Top 1 del mundo Si lo hacéis a la perfección Al principio Vale Entramos ya, eh Entramos ya, entramos ya Entramos ya, entramos ya Pásamela, 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 pásamela Pásamela, pásamela Pásamela poco Ahí está el poco Disparamos Y no usamos la super ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a coger a la super Y vamos a marcar gol Directamente Fijaros Fijaros, fijaros, fijaros Nos acaba de stunear El Frank El Frank que nos acaba de stunear Nos lo ventilamos a todos Por el medio Y ya tendríamos el gol Garantizado Es que no tardamos Ni 15 segundos O 20 segundos En ganar la partida Ya os digo, chicos Que lo probéis Y que hagáis este sistema Fijaros el poco Y el rico Como saben Que ahora mismo tienen Carrito free Es una cosa, chicos Que es que Están jugando Y he dicho Hostias Esto, o sea Os lo tenía que comentar Para que lo supierais rápidamente Sí Sé que si jugáis gemas Jugáis Lo que queráis Bonte Lo que queráis Vais a ganar, eh Pásamela Vale Intentad pasármela Podéis pasármela Si podéis pasármela Estaría súper bien Pásamela 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Aquí entramos Con la super Fijaros, fijaros, fijaros Fijaros, fijaros Vale Es que no me van a matar O sea Directamente ahí Ya sí que se están peleando Tenemos la super cargada Ahora mismo sí que es verdad Que se nos ha releviado Un pelín Pero ya os digo Y os garantizo De que vamos a ganar La partida Muy cómodamente Aquí entramos con la super Fijaros Es que destrozamos 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 El Frank Si no nos pilla Disparamos Y esto sería gol Pues no ha sido gol Al final Vale Intentamos meter La inmunidad Intentamos meter la inmunidad Esto hay que quitarlo Hay que quitarlo Hay que quitarlo Hay que quitarlo Cuidado que se nos lía Se nos acaba de relear un pelín Se nos acaba de relear un pelín Tenemos la super cargada Y hay que tener cuidado Con el Frank Ahora sí que es verdad chicos Que se nos acaba de liar Un poquito Vale Pero es que ahora mismo Ya estaría Ya estaría hecho Ya os digo Que estaría hecho Totalmente Ahí está Ahí está Ahí está Nos lo quitamos Nos quitamos al Frank Pásamela 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 Ahí está A ver Hay que ser un poquito más antes Hay que ser Ahí está Vale Marcamos el gol Acabamos de ahora mismo De resolver un poquito la situación No tengo la super cargada Me faltan un par de toques Ahí está Ahí está Vale Ojo Ponemos el modo nocturno Como queráis llamarlo Y ya Da igual Porque es que Nos metemos en la portería Nos metemos en la portería Madre de Dios La de hostias que hay ahora mismo por ahí Ahí está el poco Está el rico Está el rico Intenta disparar Intenta disparar Va a marcar gol Va a marcar gol Ahí está Marcamos el gol En este caso Se nos ha liado un Bastante Vale Nos llevamos en el star player Y ya os digo que es muy rápido Vale Muy rápido Y muy sencillo de subir copas Os tengo que También ser sincero De que en esta partida Pues bueno Se nos ha ido un pelín Pero la finalidad Es la misma Cargar la super Que vuestros compañeros sepan Cuál es Vale Coge la pelota Frank Ahí está Vale No tenemos ahora mismo No tenemos ahora mismo Vale Cargamos la super Esto debería ser gol No, no es gol No es gol No es gol No es gol Sí, 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 sí Qué buena curación Por parte del poco Hay que tener cuidado Y hay que esperar Al A la super Del Frank Ojo, eh Ahí están Intentamos 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 Quitarla Intentamos Quitarla Intentamos Quitarla Intentamos Quitarla Todo Intentamos Quitarla Todo Pásamela 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 Ahí está Fíjense Enrico Como sabe Y ya lo está Moviendo De que la partida La teníamos ganada Chicos Os lo digo Y os garantizo De que lo hagáis Vais a subir copas Como la espuma Si tenéis Algunos compañeros Poneros en voz Y directamente Subís el brawler Que queráis ¿Vale? Con que uno lleve rosa Los demás vais a tener Carrito free Es super sencillo Vale, aquí Aquí lo que hay que hacer Es cargar la super ¿Vale? Simplemente Vuestro punto fuerte Es la super No tenéis que tener Prisa para nada ¿Vale? Porque Sé que alguno de vosotros Este se le va Ahí está Marcamos gol Tenemos la super cargada Y vais a ver ahora mismo Lo que vamos a tardar En sentenciar el partido Nos vamos por aquí Si el poco me tiene una curación Sería la hostia ¿Vale? Eh, porque claro Aquí está ahora mismo Está ahora mismo aquí Todo Fijaros como está todo Este ya está afuera Ahí está Ahí está Ahí está Y marcamos de nuevo Quiere que marque yo Perdón Quiere que marcara yo El rico Y ya os digo Estoy un poquito resfriado ¿Vale? Os pido disculpas Pero tenía que hacer este vídeo Para que supiera Y entendierais Como se suben rápidamente Copas Con rosa O con cualquier brawler Ya os digo Si sois un poquito Inteligentes Podéis Rápidamente Hacer un team Muy bueno Con O sea Fijaros Fijaros Pásamela 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 Ahí está el poco Se están reliando Vale No me la han pasado No me la han pasado No pasa nada Voy a intentar quitarlo Se nos ha reliado un poquito Pásamela Ahí está Perfecto Ahí está Intentamos ahora mismo Vale Intentamos ahora mismo Aquí 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 Ahí está el rico Che Y es que Al Frank También nos lo ventilamos Por completo Tenemos la super cargada El Frank tiene super Hay que esperar a Vale Hay que esperar al Frank A quitar al Frank Bueno Si es que Fijaros esto Fijaros esto Nos quitamos A la Tara Vale Pasármela 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 Pásamela Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Que nos la pasa Y marcamos Finalmente El gol De la victoria Chicos Algo Super Fácil Sencillo Y ya os digo Que lo aprovechéis Porque Antes de que Nerfeen A Rosa Lo vais a Lo vais a petar Vale Aquí tenéis el registro De batallas Todo Ganadas 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 Había una que la he perdido Así que es cierto Pero porque se me ha ido El puñetero Wifi O sea Os lo voy a enseñar Para que veáis Que nunca Os miento Vale Aquí tenéis Ahí está La derrota Pero simplemente Porque se me ha ido El wifi Pero bajáis para abajo Y fijaros Todo 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 Absolutamente Todo con Rosa Ganado Desde las 195 copas Hasta las 276 Y podría seguir más Vale Podría seguir más Pero no quiero hacer El vídeo más largo Creo que ha sido Bastante El mensaje ha sido Bastante claro Intentar aprovecharlo En Ballon Brawl Sobre todo Porque lo único Que tenéis que hacer Es cargar la super Os ponéis la super Coged la pelota Y os vais directamente Dentro de la portería No disparéis Os metéis dentro Y ganáis las partidas Fácilmente Si algún compañero Tiene rosa Os ponéis Brawl Es que queráis subir Y lo vais a pushar Fácilmente Chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así No olvidéis dejar un pedazo de like Si todavía no estás suscrito Te invito a que te suscribas Que activen la campanita Y nos vemos En el siguiente vídeo Si atacáis Hacedlo con firmeza Pero siempre Con cabeza chicos Hasta luego Chau Chau